Bueno, entre todos, buen día colaborando con la gente en un momento complicado para la ciudad, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, buen día a todos los arrecifeños y, bueno, colaborando, digamos, lo que uno, digamos, la verdad que en este caso la Asociación Argentina de Volantes, en este momento quedamos con Niki Trosset y, bueno, de la mano de Rubén Bula que está directo de parte de ellos, entregando una donación más allá que, como decía Rubén, lo hacemos los pilotos porque es de los pilotos, pero bueno, si no sería por ellos o por Rubén que nos ha llamado y se ha comunicado y ha hecho todo el trabajo de que eso llegue acá, no sería posible. Así que, bueno, poniendo ese mínimo granito de arena que podemos y tenemos el tiempo de hacerlo. Así que, bueno, muy triste por todo lo que está pasando a Arrecife y toda la gente que está siendo afectada por esta lluvia. Niki, buen día. Para vos también, bueno, te nombrabas cosito sumado en este trabajo junto con Rubén Bula. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sumando un poco las palabras de Jocito y, bueno, tal cual, un poco colaborando con todo el temporal que lamentablemente nos toca vivir a Arrecifes. Mucha gente afectada y, bueno, un poco triste en lo personal, pero, bueno, acá en conjunto a Rubén y a Jocito, me parece bárbara de parte de la Asociación Argentina de Volantes la determinación que tomó. Y, bueno, todo suma, gente que realmente lo necesita. Así que nos pusimos en contacto con el Jococito, poniendo el mínimo granito de arena que, obviamente, es gente que realmente lo necesita. Así que, bueno, cumpliendo con la tarea y, obviamente, en lo personal me siento contento de poder, por lo menos, dar una mano. También la CTC y quizás algunos de Sponsors estarían aportando algo también para la ciudad, ¿no? Sí, sí. En breve va a estar llegando un camión de la CTC con agua mineral. También va a ser mucha falta. Y, bueno, en lo personal, también con mi grupo de Sponsors, mis principales Sponsors que son también un poco gastronómicos, decidí hacer un poco una movida también de colaboración. Y, bueno, creo que por ahí mañana o pasado va a estar llegando. Y, bueno, seguramente a la gente que realmente lo necesita va a ir destinado. Así que, por ahí, es un mínimo, pero, bueno, es un gesto humilde mío de mi parte de lo que puedo hacer, llevar y donarlo. Ustedes corren el fin de semana. Jocito, ¿cómo están los preparativos? A punto de emprender el viaje, ¿no es cierto? Sí, corremos TRV6 en Altagracia, en el Cabalén. Así, bueno, de mi parte, con muchas ganas de seguir funcionando bien y mejorando. Sabemos cómo arrancamos la temporada hace dos fechas. Estamos en pleno ascenso. Así que, bueno, con ganas de seguir aprendiendo en esta categoría que es muy competitiva, muy pareja. Son autos, como sabemos todos, con autos iguales, similares, porque hay muchas cosas que uno le pone a gusto a cada uno. Y muy difícil. Así que trataremos de hacer un buen fin de semana. Vamos con algunas mejoras en el auto. Así que veremos si podemos redondar un lindo fin de semana acá con el amigo Niki, con, bueno, está Agustín y Norberto, que, bueno, hoy no pudieron estar presentes porque no están en Arrecife, que también aclararlo. Así que, bueno, de parte de ellas también, este granito que ponemos de parte de ellas también. La chance para estar en el playoff sería ganar, en ese caso, en el Torreino, ¿cierto? Sí, tenemos que ganar y Niki también. Así que, si nos ven primero y segundo, nos vamos a sacar los ojos. Así que, estaría bueno, ¿por qué no que se pueda dar, hacer una pelea linda? Pero, bueno, sabemos que nuestro caso no va a ser del todo fácil, pero no es imposible. Así que, vamos en busca de esa carrera. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Saludos a toda la gente de Arrecife. Y, bueno, tratar de que supere esto lo mejor posible y en lo que uno pueda colaborar, estamos a lo que sea. Bueno, contámoslo tuyo de cara a Altagracia. Decirle a José, que hay dos carreras, que por ahí no nos podemos pelear, porque... ¿Una cada uno? Una cada uno, vamos a tratar. Sí, no va a ser fácil. En lo personal también venimos, de a poquito, evolucionando carrera a carrera, hermanándome con el equipo. Un auto totalmente distinto, por ahí, a lo que uno estaba acostumbrado. Y, bueno, cambia bastante, pero, bueno, de a poquito, hermanándonos. Y, bueno, ahí nos falta la cuotita de suerte para redondear bien. Hemos mejorado bastante en clasificación, pero, bueno, vamos a un circuito que es muy lindo, varios los conocen. Así que habrá que clasificar bien y, bueno, hacer el intento de poder ganar para, no va a ser fácil, pero para clasificarse a la etapa regular. Los ocho mejores del campeonato, ¿no? Y los que ganan más allá de puestos del campeonato. Tal cual, tal cual más allá de puestos del campeonato. Los que ya ganaron tienen su plaza dentro de la etapa. Así que no va a ser fácil, pero, bueno, vamos a hacer el intento. Y, bueno, creo que está buena la aclaración que hizo Josito, aparte de esto, que, bueno, mi tío y Agustín no tuvieron sus compromisos y estaban ya en torno al viaje de acuerdo. Y, bueno, también decidimos hacer una... Creo que Josito fue el que inició, llevar un presente en el auto, una calcomanía, para decirle fuerza a Recifes. Así que son gestos que por ahí están buenos. Y, bueno, creo que salió de Josito y vamos a cumplirlo el fin de semana. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Un cariño grande a toda la gente afectada. Y, bueno, desde ya colaborar con lo que uno pueda, poco o mucho, pueda ayudar. Así que agradecerle a Rubén Bula, a todas las asociaciones que tienen a volante por este emprendimiento que me parece que está bueno. Hablamos con Rubén. Rubén, los pilotos te acompañan en este momento difícil aquí en la Recifes. No, creo que es un momento que se va a superar con la fuerza y la agarra que le está poniendo mucha gente. Y lo de destacar es que realmente uno ha vivido tantos años en el automovilismo y con la ilusión siempre de funcionar bien, pero que también los que corren se preocupan por la gente, por los demás, por los que los están viendo todos los fines de semana de televisión. Y eso es lo que hoy me pone orgulloso, que estén Niki, Josito, Fontana, que no pudo estar, Agustín, que no pudo estar, pero que lo mismo hace de cuenta que están presentes, porque esto recién empieza, la semana que viene seguramente vamos a tener que conseguir mercadería, alimentos y todo lo demás para la gente que está pasando este momento tan difícil y seguramente que nos van a acompañar un montón de pilotos más. Así que como directivo de volante, no siento más que orgullo de la actitud de ellos, los llamé, me llamaron, nos juntamos y acá estamos, poniéndole el pecho como tanta gente, hay mucha gente que está trabajando en este problema, esto de la inundación no es fácil, nos ha tocado vivir una de las inundaciones más importantes que ha tenido el recife y la zona, así que, pero con fe y con ganas y esto se va a superar y ojalá que muy pronto vuelva a toda la normalidad. Gracias Rubén. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.